Un reto de llegar a los puntos que sobrepasan los 3.000 metros sobre el nivel del mar en áreas protegidas es parte de las denuncias de turismo ilegal que atienden en el área de conservación La Amistad Pacífico. De acuerdo con Ronald Chan, director de la CLEPE, han detectado muchas personas en grupos grandes haciendo tours de manera ilegal, por lo que esperan que pronto se apruebe un proyecto de ley para sancionar con penas a las personas quienes organizan estos tipos de recorridos y multas para los turistas quienes lo hagan. Pero algo importante es el tema del turismo ilegal. Vean ustedes que últimamente, digamos, en los últimos años, y yo digo que es un fenómeno pos-pandemia, que la gente empezó, digamos, a no solo hacer ejercicio físico sino a retarse. O sea, con la pandemia ya, aparte de la parte física, entró el tema de retos. Entonces hay muchas personas, digamos, que de forma ilegal, entran a nuestras áreas protegidas para ir a conquistar cerros por encima de los 3.000 metros, porque ya no es solo caminar sino es un reto que implica eso. Y entonces ya estamos trabajando esos temas porque, por ejemplo, se nos meten por el Chiripó o por cualquier parte para ir a conquistar cerros por encima de los 3.000 metros, se nos meten al Parque Internacional de la Amistad, se nos meten aquí en el Cerro de la Muerte, a las áreas esbestas protegidas. Y para esto la institución está promoviendo también un proyecto de ley para sancionar con penas, ¿verdad?, fuertes, severas, al turoperador que organiza este tipo de recorridos, ¿verdad?, que son ilegales, pero también con penas de multa para aquel turista que lo haga, ¿verdad? El funcionario precisa que los rescates conllevan muchos recursos y también movimiento de personas y que por imprudencias de algunas personas pueden suceder situaciones difíciles y hasta lamentables. Un extraviado en una de estas áreas protegidas de difícil acceso hemos tenido y hemos documentado que, por ejemplo, un operativo de búsqueda puede andar alrededor de 20, 30 o hasta 40 millones de colones, que eso es a nivel del Estado costarricense. Y entonces cuando se dan estas circunstancias, pues el Estado va a poner todo, porque ante todo la vida humana, o sea, tenemos que salvaguardar esa vida humana, independientemente si es turista legal o ilegal, o sea, hay un bien mayor que hay que proteger, que es la vida humana, pero sí es necesario sancionar y empezar a trabajar este tipo de normativa y poder hacerle llegar a la población el mensaje de que no accesemos a turismo ilegal, utilicemos los canales, ahora es muy fácil ir a Chiripó, ¿verdad?, a través de la web, usted desde su casa hace la reservación, ahí mismo paga, hacemos los contactos, todo es virtual, digital. En un fin de semana han devuelto hasta 60 personas, las cuales han sido detectadas haciendo turismo ilegal en grupos. Hemos tenido, por ejemplo, fines de semana que hemos devuelto ilegalmente a 40, 50 y hasta 60 personas, que no estamos hablando de tres o cuatro, no, estamos hablando de excursiones y grupos grandes que se están dando. Exacto. Eso es lo que nosotros logramos detener, que básicamente hemos visto, digamos, que también están utilizando senderos principales o senderos cerca de los principales, pero de lo que vemos en redes sociales, que la gente se sube, por ejemplo, ahora, que nos da mucho temor, aunque el área de conservación no tenga volcanes, pero, por ejemplo, también esos retos están implicando subirse a las cúspides de los volcanes, que puede haber una situación de emanación de gases, que puede haber una situación de erupción, y la gente no está midiendo el riesgo. Por ejemplo, acá en la cordillera de Talamanca, digamos, una persona, y ya tuvimos lamentablemente un fallecimiento de una turista legal, ¿verdad? Eso es muy lamentable para nosotros, pero eso nos da parámetros para medir, que una persona 24 horas expuestas a temperaturas de frío, digamos, extremo, podría depender una situación de la vida o de la muerte de una persona. Entonces, una persona se extravía y no tiene en este momento la preparación física ni las condiciones de equipo y logística para pasar una noche, porque solo iban a hacer un subibaje de forma ilegal, podrían exponer su propia vida. El director de la CLEPE hace un llamado a la población para evitar acceder a ese tipo de recorridos ilegales.